La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen La Virgen ¿Hay ganas de decir mi show para abajo o qué? ¿Hay ganas de que salga a risar y con él o qué? La Virgen 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 Quiero tenerte, cambio es fiel, porque es fiel, porque no tengo por estar junto a ti. No quiero nada de los ojos para hacer que te miro. Tú me querías abatarte, ya me lo consigo. Me emociona, miro, cariño, la ventino. No tengo la puerta para comprarme de buen tiro. Tú ya no quieres saber nada de ser vampiro. Tú ya no quieres saber nada de ser vampiro. Un aplauso para Celeste, ok? ¿Qué nos toca? No quiero nada de ser vampiro. Tú quieres acudir, solo compreste papá. Quiero ser compadre, solo pagaste papá. Quiero patinar con un calles y mojar. Y agarró la secundaria. Vienes a las franzas, las moviendo clara. Pero te cagaste, vamos allá. Quiero a Real Madrid, pero que vivo en Barça. Quería muy castigo. Vienes a las franzas, ya no lo he trabado. Quiero tu fan. Pero no trabaja. Quiero vender el brindos, que en verdad se baja. Muchísimas gracias por verlo. bien por ahí abajo me gusta que me deis calor, muchas gracias ya 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 ¡Vamos, R! ¿Ya? Sí, sí, está lleno prácticamente, hermano. ¿Ni una en puerta? Joder, qué ruina. Pues se ve bastante lleno, ¿eh? Pues se ve bastante lleno, ¿eh? ¡Vamos, R! ¡Vamos, R! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Que ya, que ya! ¡Uh! ¿Vos ha gustado como suena? ¡Sí! Antes de terminar, quiero un aplauso muy grande para todos y chicos, porque aunque aquí veáis, aunque aquí veáis solamente a Serena y Seiko Jay, hay mucha gente de teatro, no hay un amigo, de verdad. Un aplauso muy grande para todos y ellos. Porque sin ellos todos estamos Andrés, sin vosotros tampoco, ¿vale? Muchísimas gracias, de corazón. Los quiero. Gracias, Rey. ¿Todo bien? Tú y yo, sí. He tirado todo. El linear está encima de la mesa, con el móvil y las gafas de sol. Vale, ¿y la de ver? La de ver toda abajo. Solamente están las gafas de sol rojas, el linear y el móvil. Tío, gracias. Muy bien, porque tío, de hecho te va a ver, ¿eh? No, 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 no. Pasa, no, te pasa. Yo no, todo, pasa. Ay, que bien. My, amor. Oye, no, o mañana no me pago en el hilo donde quedo yo, que es una cosa. Yo no tomo más ropa. ¿Qué es eso? Yo no tomo ningún patado en mis manos, con el maestro que va bien. A ver. No, para ver. Solo... Son dos personas de un colectivo. Ah, de colectivo. Vosotros no tenéis ni disco ni nada de esa gente. Lo que le pasa es que cada vez son vuestros. ¿Seguro, no? Lo que no sé de quién es, no lo sé. Básicamente fue... Nos hacían una entrevista para LEN TV, cortita, como para un vídeo que están montando. Y luego grabaron la masterclass en sí, que era una hora y media de revisión de proyectos. Que era como los chavales han estado avanzando en proyectos. Que la lead les hacía un poco como de coach. Y ahora es la siguiente a la derecha. Y yo pues iba ahí un poco a hacer de risto. Pero no en plan, tú vales no vales. Sino como, bueno, yo cambiaría esto, el puente este lo haría de esta manera. Esta parte de la letra no se entiende, juégatela a hacer no sé qué. Ahora es esto. ¿Qué pasa, guapo? Que ya estamos aquí abajo. Vale, ya va. ¿Con el curro o qué? Fatal, fatal. O sea, tengo que terminar... Esta semana tengo que terminar todo, que ya está todo, ¿no? Pero... Vale. Se ha enviado como todo, menos dos canciones. Y la tuya. Vale. A mí el tema me hace bastante gracia, tío. No, sí, sí, sí. Está guapo. Lo único es eso, que la parte del rapeo de... Pues eso creo que rompe súper guapo, eh. O sea, hay un... Quiero cambiarle algo en el beat. Ahora por muy... 17 de mayo. Hostias. Porque el día 2, como que lo presentan en la primavera. Y tiene que ser para el 17 de mayo. Wow. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos tan mal. Ni semanas. ¿Y en Madrid? ¿Dónde grabas el estudio así? Eh... Aparte del tuyo. No, en Porto. No, nosotros tenemos un estudio, que es donde grabamos el estudio. Que estamos ahí, pues de puta madre. Bueno, pues me voy a las 5 y media. Bueno, mejor. A ver, con mucha de estos OGs. Esto es lo que beben los master por la mañana. Pues tienes que coger otro tren para ir. Que no se ve el de ida y vuelta. O sea, tengo que hacer un tren de aquí para allá, y luego otro de aquí para acá. No, no, no. Con otra promoción y ya está. Vale. Bueno, tú, hermano, gestiona que tú sabes muy... ¿A qué hora te vas? El de las 5 no puede ser. ¿No puede ser? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Cógate de las 5 y media conmigo, hermano. Gástate la panoja. Hermano, ¿pero a ti qué te pasa? No me echo la siesta. Son 170 pavos, cabrona. Vámonos en el bus o alguna vaina, ¿no? Sí, bro. Seguro. No problema, ¿no? Hermano, llembre a Blacar. ¿Eh? Y... Y a Foutin. Bueno, y si no, pues... Auto-stop, claro. Tú flipas con la gente de los tiendes. Está loco. O quédate en Madrid. Claro, es por lo de conservar el trabajo y eso. Sí. No. Más que nada. Mmm. Fíjame el leído, tío. Ya me voy a ponerme a volver. A las 5 y media. Hostia, me estoy llamando mi canal. Bueno, mi canal. Mi compañero. Hola. Hola. Oye, ¿tú qué harías por amor? ¿Yo qué haría por amor? Sí. No, ¿ahora qué viene? No, te pregunto. Tú solo respóndeme. ¿Cómo que yo qué haría por amor? ¿Cuál sería la locura que harías por amor, tú? Ay, no sé. Le diría de quedar en el aeropuerto y nos iríamos a recorrer el mundo. Vale, perfecto. Pues yo voy a ir a Madrid y mañana tú me vas a cubrir el turno y yo te cubro el de viernes. ¿Verdad, eh? Te quiero. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Chao. ¿Ves? Todas las cosas se hacen con amor, tío. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Te quiero. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Chao. ¿Ves? Todas las cosas se hacen con amor, tío. Eso sí. Es una vergüenza. O mejor el futuro como Martín. Búscate el pipí, vamos así uno por uno. Pum, pum, pum. Pum, pum. ¿Pu? 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 ¿No te garantico la gorra tuya? ¿No? Sí, pero me hace gracia que esté... ¿Quieres un coche de verdad? Claro, que esté aparte. O sea, yo quiero hacer pipí, pero que suene un coche, ¿sabes? Por ejemplo, un LR, ¿sabes? Que haga pipí, le pones tu LR, ¿sabes? Y que te haga pipí, aparece en un carro. Puede ser gracioso. Sí. Vale. Podemos mezclarlo en peda. A mí me molaría, lo que te he dicho, en plan, que quitemos más hueco todavía de pistas. ¿Quieres quitar más trozo? Sí. ¿De aquí? Exacto. Quizá el bajo, dejarlo en una silla y en una no, ¿sabes? Pero en el tono no. Ahí lo tienes. ¿Sí? Sí. Hostia, guau, espérate. A ver, a ver, ¿eso? Espérate, espérate. No, no. No, pero no lo pierdas. O sea, llévatelo al final del proyecto y lo metemos de cierre, al final, cuando haya terminado todo. Eso, ¿sabes? Si queremos... Vale. Y en la última estrofa, en vez de que haga fin, 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 quitar una. ¿De cuá? ¿De este sinte? Fin, sí. Vale, a ver, esto era, es realmente... Díselo, Lilmos. Díselo, Lilmos. Díselo, Lilmos. No me jacto. 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 Dale un poco de bajo. Perdón. Por tocar. Dale un par de esas al final. ¿Más? Sí, pero todas. Va a ser coger dos que queden como... ¿Sabes lo que te digo? Que introduzcan un poco lo siguiente. O al menos mola que haga. Chan, chan, chan. ¿Cuál o dos veces? ¿Esto dos veces? Sí. Aunque si quedamos, estos dos. Pero al final, ¿eso ya? Sí, más o menos. A ver, pruébalo. Sí, sí, sí. Mira. Y cómo. Estamos probando, fue, aquí una última. DUN quelques minutes. DUN! UU En el primero lo dejas, y el segundo yo no El quiere que termine el teme y que haga Y ya esta A ver, a ver, solo puedo Así que vamos a pasar yo En verdad yo realmente si queréis hacer un guiño lo dejaría así Ya esta Vale, exportate eso para que lo tengamos o para lo que sea Vale, tranquilo, pero ¿cuánto podías tener de fichas? ¿Real? ¿Real? En 3 días ¿En serio? A ver, no en 3 días, no mañana Escúchame, vale, relájate Es que sufro por él Escucha, vamos a hacer una cosa No te enfades Pobrecillo, es que lo veo Yo que ya lo sé, hermano, que sí, que sí A mí me ha pasado también y no mola A ver, yo he grabado ya y no voy a regrabarlo Yo tengo esas voces y ya son esas voces Lo que voy a hacer es algún cosa, o sea Tengo que hacerlo del final Yo el día 3 podría grabarlo, el viernes Pero es que tú has dicho que lo necesitas O sea, el disco sale el 17, que lo necesitas para ya O sea, el día 3 el tío ha dicho que lo tiene todo mezclado ya El día 3 Claro Que eso es, ¿cuándo? En 4 días En 3 días Por mañana, te las paso, así o así Me llevo a ordenar ¿Cómo se lo monta el mocio aquí con su... Claro Con su machinita descapotable No pasa nada porque te miren porque es como que estás corriendo Yo no tenía tamaño Bueno, es que... Eh... Eh... Yo creo que sí, ¿no? Vamos a... Vamos a hacer las cojas, ¿no? Vamos a hacer este, Mike Cambio rápido los dos, que se muero rapidísimo Mira, mírame Eh, Mike, se pega la hostia y he visto como tú caías así Entonces va a caer aquí el traje Tú miras así abajo y cuando levanta la cámara es... Tú estás aquí Y necesito la caja Sí La de ayer Y cuando caiga al suelo, la cámara va a subir y tú haces conmigo Y este pibe, y este palio, ¿sabes? Entonces es que es aquí el río Está aquí la cámara Corre Llegan al portal No, no, no Y luego me caigo y me pego Pero no hagas tanto de gesto Tú ve corriendo solo y... Haz caída de culo Yo la caída que he hecho es la de dejar los pies alante Cáis de culo Y la bolsa, por favor Cáis de culo y bolsa para adelante Y la bolsa Despejamos, por favor, que pase el fútbol Están guapos de todas las maneras, un chico para mí Venga, por favor, que me quiero y ya que también Cuidado, cuidado, esa juguena es esa Cuidado, ya que tienes una boca Vale, me falta el portal Sí, sí, sí Venga, vamos, chicos, por favor Cámara grava Cuatro, Rodri Cuatro Tres, dos, uno, música Y no sé cómo randes Y así malvas la pasta De fuera de mi barrio es que a lo mejor te mando para allá y no estén allí por la zona Pues mira luego Tiene que venir más de aquí tú Es que no sé dónde están Bueno, vale, mucho almovil Entonces, cuando pones en una balanza un rodaje de media hora de bajo presupuesto que es una puta mierda pero que te da no sé cuánto millón en el play, o el nuestro que es caramelito de ramo pero... Andamos en las circunstancias tan nada... Y en ese momento, en el alabe de mi clica De mi clica Palo me construido una casita Lo que significa Alabe me da la vida ¡Dum! Un poquito más raro Vale, cortamos otra vez El gol tiene que ir un poquito más rápido ¡Dum! 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 Alrededor de Rodri, no llegáis a abrazarle, dejadle tranquilo, todos pegados y rellenando Cies es el único que parece que no va a dar días y justo es que está en la mejor Lo digo por si... ¡Cámbiate con huella Cies! Por si molesta en pla... A ver... Rodri, ¿puedes agacharte tú un poquito y levantarte con la rodilla? En una pereza que soy, de pronto, a la vez me da la vida... ¡Puedo hacerlo más picado, eh! ¡Vamos! 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 ¡Nos callamos un poquito por allí! ¡Anda, Juan! ¡Silencio! Vale, pues ahora a ver Creo que tengo que salir Yo se supone que si salga por aquí Me doy la vuelta Pum, 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 pum ¿Y el coche? ¿El coche viene por aquí? Por aquí, por esa calle No, si es en la que sea Vale, pues a ver Pero que vas a ver más atrás Pero no la haga daño Uf, hazmelo otra vez Es que es aquí Es como la cadera No es el... Vale, ahora ve Para atrás, para atrás Sin miedo, sin miedo ¡No mire la cámara, por favor! ¡Vaya, hostia! ¡Vete, coche! Coche, ya Madre mía, hay Christian, tío Venga, vale, guay Cortad unos abrigos de tráfico ya Todos fuera de las carreteras ¡Bravo! ¿La tenemos o es nosotras? Vale Venga, vamos a verla Bueno, yo no he decidido Nos da la tercera La tengo en bateritas a CX ¡Bravo! Vale, le doy al play. Puede coger el de VFX y la hostia de la anterior a lo mejor y meterlo con esta. Sonamos en toda la galaxia, sonamos de la pilla láctea, sonamos en toda la galaxia. ¡Tú, fumón! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame una birra! ¡Bierrita! ¿Dónde es una copa? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que ay, ay, ay? ¿Cómo está viviendo ese manqueo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que cinco minutos? ¿Cómo que cinco minutos pone ahí? El micro no está, el Dani corriendo, mira, cinco minutos. ¡Type, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¿Quieres vender firma? ¿Qué quieres, quiere a? ¡Aquí! ¿Quieres frontear? ¡Aquí! ¡Ah, tú quieres! ¿Qué quieres vender firma? Se trata de rebaja, con la edición baja, pero solo tiene, eh, eh. El barrio no trabaja, el primo se trata de rebaja, pero quiere, quiere, ah. Solo hay uno entre cien, solo hay uno entre cien, el mundo es dejo que ves, pero ahora dime que ves, si alquitor quieres ser, si alquitor quieres ser. Si no me conozca, y para que me conozca también, sabe que yo en mis canciones siempre, aparte de hablar de mi vida y de las cosas que veo y las cosas que veo a mi alrededor, con mi círculo, siempre le canto mucho al amor. Bueno, cuando hice una canción que hablaba del amor y que sinceramente no tenía ni puta idea de lo que era. Hay muchas veces cuando estoy así delante de toda esta gente, me conozcáis, no me conozcáis, el amor que de verdad siento es el amor que todos vosotros me dais, es el amor que yo doy a vosotros. Así que de verdad, es el último que me dais. Gracias. 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 Vamos a tirarlo por dibujos. Para que vaya un poco más grande. Es que está bastante cuadrado. Vamos a tirarlo por dibujos. Para que vaya un poco más grande. ¿Qué por ello esta animación que hago yo? ¿Qué hago? ¿Dibujos? Este video. Que en vez de cuando hacemos una escena de… Todo de dibujo. Le damos el beso, que salgan corazones 3D, que salgan corazones en dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo junto a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está. Ya está. Ya está. Ay que guapo, que bien. Bueno esta es una. Me gusta. Para que me guste a mi. Mira la de la Lisa a ti te va a gustar mucho. Ah. Estas más bonitas. Fasmas de la cuarta. Por eso no me gusta que no jure nada. Si me pagan por yo las, serían Millonaria. WPL. 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 La ciudad de Guadalupe ¿Vale? ¿Esta es otra por si acaso? Ya. Otro carro este. Yo desde ahí lo veo bien. Lo único, Ana, la chaqueta, esta parte de aquí está arrugada, eh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Sí, no. No te llamo. Te voy a hacer otra. Vale, ya está. Bueno, andaría. Sí. 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 Sí.